Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena y el que está aquí durmiendo es Murci, que siempre está en el canal, siempre está en la mesa de trabajo, para ti si eres nuevo, te comento que Murci ya armé, saqué cosas, moví para que Murci tenga su espacio, porque él nunca sube, pero cuando ya empiezo a sacar el tarot, mi gatito siempre sube. Hay personas que les encanta y hay personas que no les gusta, ustedes ya saben mi respuesta, para que si no te gusta, simplemente haz clic y te vuelves a otro tarotista, hay muchos en el mundo, hay muchos, hay muchos y muy buenos. Ahora sí, va campana, la campana es una frecuencia de alta frecuencia, de alta vibración, mi consejo siempre es que en ese momento tu agradece, agradece lo bueno y lo malo, porque siempre debemos agradecer cualquier aprendizaje que estemos viviendo. Muy bien, ahora sí, vamos a preguntar cuál es el mensaje que tienen para ti los seres divinos, los ángeles, perdón, los ángeles, mis entidades que trabajan conmigo, para ti que tú eres un gran ser divino. Yo ya te declaro ser divino, no estás saltando tu energía, por eso es que sigo hablando. La curación y un nuevo viaje, viajando, como un nuevo movimiento o hay algo que tú tienes que sanar o estás sanando porque ya estás sanando, que te hizo ir por un nuevo camino. Digamos que este problema que has tenido que tienes que sanar te ha hecho ir por un atajo, por ejemplo, ¿sí? Has caminado o estás yendo o has ido por un atajo o un atajo tal vez no es la palabra. Este tema que te está necesitando sanar te llegó por una historia diferente a la que tú esperabas, ¿sí? Un viaje diferente. Ahora lo bonito es que exactamente tienes un coraje, un valor, mira esta carta, mira cómo estás saliendo desde las dificultades con mucha fuerza, con mucho coraje. Puede ser que hayas tenido problemas de salud, hayas tenido dificultades, porque esto es una montaña, ¿sí? Dificultades, pero estás saliendo de eso, vas a salir de eso y vas a salir de ese problema iluminada, ¿sí? Con muchísimo aprendizaje, con muchísimo entendimiento de la vida y para eso reencarnamos nosotros, para entender las cuestiones de la vida. Necesito que no te dé pena, ¿sí? Sea lo que sea que estés pasando, que no, que esta pena la transmutes, por favor, Murci, transmutando la pena, transmutes esa pena. Esta participación es un cuatro de bastos, habla de cosas bonitas, ¿sí? Yo sé que probablemente estás en una situación en que tienes mucho coraje, tienes mucha valentía, pero a veces te desinflas, es como que te cansas de tanto coraje, de tanta fuerza de voluntad que tienes que hacer y ahí es cuando te viene la pena, la anguja y la tristeza, pero te digo, el cuatro de bastos rápidamente te vuelves a levantar, ¿sí? Y vuelves a actuar. Vamos a pedir una energía más después de este cuatro de bastos. Una energía más, por favor, para mi servilino. Una energía más. Una energía más. Ahora sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias Dios, gracias. El carro y el sol. ¿Se merece? ¡Un aplauso, Murci! Aquí hay mucho camino doloroso, ¿sí? Mucho dolor, probablemente problemas de salud, como dije, un coraje, una fuerza de voluntad, puede ser lo que sea, ¿sí? Siento miedo aquí. Aquí en esta energía siento miedo. Miedo, por eso las lágrimas y la pena. Pero el avance del carro, sea lo que sea que estés sobrepasando, viene el gran avance, viene el carro y viene la energía del sol. Tu vida va a brillar y va a brillar en forma, diría yo, casi que mágica, ¿sí? Mágica porque las personas van a decir, por ejemplo, las frases como, qué bonito lo que has hecho, qué valiente eres, qué coraje tienes para, por ejemplo, salir de una situación de esta manera y avanzar hacia, a pesar de lo que te duele, sí, a pesar del dolor, tienes un gran coraje para avanzar y disfrutar de la vida y celebrar la vida y comenzar cosas nuevas, comenzar historias nuevas. Mucho coraje, sí, mucha bajetía, felicidades, muchas felicidades, ser divino, lo vas a hacer. Ve directo a la felicidad, ve directo al sol, que el sol siempre ilumina. Murci, por favor, Murci, te estoy trabajando, Murci. Estás cómodo, mirá ahí cómo me tienes todas las cartas. Sí, no, 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 nada, no, nos vamos a pelear tú y yo, ¿sí? ¿Qué te estás creyendo? Mi bolso de madre está tan gordo, gordo, gordo lindo, para el amor, para ti, vamos a ver qué sale para el amor, para ti. Atraiga a su alma gemela, con oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Si tú estás soltero, debes empezar a creer en esa posibilidad de atraer tu alma gemela. Si tú ya tienes conexión especial, quizá haya habido una crisis o algún problema con esa relación, ¿qué es lo que tienes quizá que sanar? Vamos a ver la última carta. Clarifícame, por favor, el amor para mi jardinino. Ahora vamos a preguntar sobre el amor, ¿sí? Con el otro tarot. Clarifícame el amor, esa alma gemela, esa alma gemela, clarifícame esa alma gemela. Ok, gracias. Amor verdadero, oh por Dios. Felicito, felicito, felicito. Aquí está el amor de su vida. Vamos a preguntar si ya lo conoces, si ya lo vives con él, si con él y con ella. Qué bonito. Hace mucho tiempo que no me salía así unas cartas tan bonitas en cuanto al amor, ¿sí? Voy a agarrar este horario. Vamos a preguntar entonces que... el morfín se fue, me tocaron timbre, voy a tener que editar este video y esto no me gusta porque son muchos durante el día, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, vamos a preguntar directamente ese amor verdadero, esa alma gemela porque, ay, me gustó mucho. La victoria, mira, la victoria es un amor que va derecho a la victoria. Caminos abiertos, ahí tienes, nuevos caminos, nuevas ilusiones. Mira lo que es esto por Dios del cielo. Un amor fiel y un gran amor. Oh por Dios. Amor verdadero, gran amor, fiel, caminos nuevos, victoria y aquí está tu personita especial. Una persona. Así que sí, si estás soltero, vas directamente hacia un nuevo amor. Si estás con personita especial, aquí hay un reencuentro, un nivel superior, una victoria, un matrimonio, algo muy bonito porque tengo el sol. El sol también habla de familia, de hijos, en fin, de montones de situaciones. Voy a pedir solo una energía, solo una energía. La sacerdotisa, miren esa carta por favor, miren el gatito, miren si no soy yo, esta soy yo, yo estoy ahí con el murcio, el murcio toqueteando todo, aquí estoy yo, la brujita, la brujita. La suma sacerdotisa habla de que estás entrando en una etapa de tu vida, ¿sí? Con mucho entendimiento de la vida, valga la redundancia. Es una etapa de sabiduría, es una etapa en que tú vas a poder disfrutar de cualquier situación y vas a sobrepasar cualquier dificultad. Con estas cartas y con el sol y el carro, los viajes, los sueños, cualquier dificultad de salir que hayas tenido, se cancela. Se cancela. Una, un consejo para mi sabidurino, último consejo en esta lectura cortada por un timbre que voy a tener que editar. Vamos a ver, ¿qué te dice? Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos, que te dije yo que tienes que liberarte de pensamientos viejos. Vive de una forma más libre, más despreocupada. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con deleite y placer. Madre mía, te dije que aquí hay que vivir este amor, que el sol te va a revivir, que tienes un amor verdadero y que sabiduría. Namaste.